¿Qué es el 22 de noviembre? El título es el diagnóstico y propuestas para el desarrollo de la cadena de carnes de ganado vacuno de la provincia de Misiones. Va a haber gente que viene de otros lugares, no creo que esté el presidente del PSVA. Viene el presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, viene posiblemente el presidente de CRA, vienen representantes de Sociedad Rural también, además van a venir periodistas nacionales que traen el Instituto de Promoción para mostrar un poco lo que están haciendo ellos y para que los periodistas a nivel nacional conozcan las distintas situaciones de la ganadería dentro de las distintas provincias, en este caso la provincia de Misiones. Es entrada libre y gratuita, ¿no es cierto? Es entrada libre y gratuita. Lo único que es necesario y se pide es la inscripción previa en la página web del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina a los efectos que los organizadores puedan prever el catering porque está previsto todo el servicio gratuito, no es solamente el seminario, sino también todo el catering de la gente que como se tiene que quedar durante todo el día, durante todas las jornadas, asistiendo a las distintas charlas y normalmente gente que viene del campo, viene del interior, entonces se prevé todo el servicio de catering y para eso es que se pide la inscripción previa de aquellas personas que deseen participar en el Instituto. ¿Y dónde se anota, Adrián? En la página web del Instituto o bien comunicándose con cualquiera de los presidentes o asociaciones ganaderas de la provincia que integran la Federación de Asociaciones Rurales de Misiones, todos estamos trabajando en conjunto para poder largar este seminario, para poder organizarlo, desde principios de año venimos trabajando en esto y todos participan, con lo cual todos están al tanto de este tipo de procedimientos, de la inscripción, de incluso orientar al productor para que puedan participar de este seminario. Y para los productores que ya han participado de jornadas anteriores, ¿cuál es la diferencia entre esta reunión que se va a hacer y las jornadas a campo? Que las hubo, yo participé de una en FACHINAL hace algunos años. Sí, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina tiene dos modalidades. Una es las jornadas a campo, que vos bien citás, y otra son los seminarios. En las jornadas a campo se ve puntualmente una situación de un campo particular y todos los procesos que ocurren dentro de ese establecimiento. En el caso del seminario es mucho más amplio, por eso se desarrolla en un lugar como el centro de convenciones y particularmente lo que se habla son las distintas problemáticas, como es en este caso. En este caso va a haber una charla inicial del ingeniero Lanari, que es un trabajo que venimos realizando conjuntamente con la Federación de Asociaciones Rurales. En este caso, el ingeniero va a presentar un diagnóstico de situación de la ganadería de Misiones un tanto histórico y de dónde estamos parados hoy, es decir, desde el 2004 en adelante. Y dónde estamos parados hoy y por ahí algunas propuestas también de qué deberíamos hacer para poder mejorar o para poder avanzar hacia algún sentido un poco más productivista en cuanto a la ganadería. También van a haber profesionales del INTA Regional de Misiones, la doctora Pantiu y la ingeniera Rosner, que van a desarrollar distintos procesos de alimentación de ganado vacuno sobre campo. Viene un ingeniero, Pablo Catani, que es un profesional que da conferencias a nivel internacional, que va a hablar sobre distintos procesos para conservación de forrajes. Y después, por la tarde, van a haber charlas de mercado, mercado nacional y mercado internacional. O sea, hacia dónde apunta el mercado, tanto nacional como internacional, de la carne vacuna argentina. Y a su parecer, ¿cómo está Misiones en cuanto al ganado vacuno, digamos? Misiones vino produciendo a partir del año 2004-2005 un salto muy importante en la ganadería con los planes ganaderos que se habían lanzado oportunamente. Habíamos pasado aproximadamente de 300.000 cabezas a 500.000. Luego, en el año 2008, se produce el pico de producción máxima, donde se produce la mayor cantidad de terneros. Y a partir de ahí empieza un declive, hasta llegar hoy a tener 413.000 cabezas. Y esa es la problemática o esa situación es la que a nosotros nos movió en la Federación de Asociaciones Rurales a tratar de trabajar e investigar el por qué está ocurriendo esto. Y tratar de encontrar una solución a este problema. Básicamente, la provincia de Misiones tiene un perfil eminentemente criador. A pesar, quizás, que por ahí la conveniencia no debería ser esa. La conveniencia desde el punto de vista de las características de los campos de Misiones, de la característica del productor, debería tender posiblemente un poco más hacia la producción de carne. Pero por decisión o por cultura, la provincia tiene una tendencia mucho más criadora. Y en esa actividad se están cometiendo muchos errores, que hace que año a año nosotros vayamos teniendo menos cantidad de producción de terneros. Y sobre eso tenemos que trabajar. Entonces pensamos, desde la Federación, que lo ideal es partir de un diagnóstico. Es decir, bueno, estamos en este lugar, dar a conocer ese diagnóstico, porque posiblemente el productor, inclusive, que está en su campo, en su tarea día a día, cotidiana, no conoce, no tiene una mirada por ahí provincial. Claro. Entonces dar a conocer eso y tratar de diseñar lineamientos comunes para poder generar una mayor producción, tanto de carne como de ternero. ¿Y mayormente la carne de Misiones se consuma acá o se va para otros lugares del país? ¿La llevan en camiones y se faen en otro lado? No, no. La producción de carne mayoritariamente se produce en la provincia de Misiones. Raramente se va a otro lugar. Fíjate que nosotros en la provincia tenemos una... Normalmente cualquier provincia que se dice ganadera tiene una vaca por habitante, como mínimo. Nosotros tenemos 0,3. O sea, tenemos una tercera parte de lo que tiene cualquier otra provincia. Con lo cual nuestra producción de carne, por ende, no alcanza a cubrir el 20, 25% de las necesidades de consumo de carne. Siempre digo, señalo un número. Primero, nosotros llegamos a esta conclusión y se va a dar a conocer esto, por ejemplo. La provincia de Misiones gasta 150 millones de dólares al año comprando carne de otra provincia. Es el 70, 70 y pico por ciento de lo que sale en divisas en yerba mate de la provincia de Misiones. Entonces, es muy importante el número. Y esto no significa decir, bueno, no, entonces la producción de carne no sirve. Al contrario, la producción de carne genera para la provincia de Misiones 50 millones de dólares al año. Nosotros tenemos que tratar de generar una mayor productividad, una mayor producción, para poder ir cubriendo ese bache de consumo y cubriendo el mercado. Y es tan interesante esto que es importante que los productores sepan que tenemos el mercado acá. Claro, no necesitamos mandar los animales como hacen en otras provincias que tienen un superávit de producción de carne, que mandan los animales a faenar para venderlos a otras provincias, como la nuestra, por ejemplo. Nosotros el mercado lo tenemos acá. Es decir, que la demanda está acá en la provincia. Lo que falta es producir más y tratar de asistir a esa demanda. Y en cuanto a la calidad, ¿cómo estamos? Porque siempre, no sé, tiene como mayor prestigio la carne de Entre Ríos, la carne de Santa Fe. En las carnicerías te ponen el cartel como si fuera, no sé, el combustible premium y el combustible común, digamos, ¿no? Sí, tal cual, eso es así. Pero es parte de la cultura, en realidad. En realidad es parte de la cultura, de la cultura popular, digo, porque en realidad hoy día se trabaja con una genética de tal calidad que no hay ningún tipo de diferencia entre la carne que se pueda producir acá o la que se produce en otras provincias, como las que citaste. Claro. ¿Y las razas son las mismas? Las razas son razas sintéticas acá. Entre Ríos tiene la misma raza, Santa Fe también. También, posiblemente, Buenos Aires tiene razas, las mestizas, que son Angus y Hereford. Pero las nuestras son razas mestizas que están de alguna manera sintéticas, dije, perdón, que están mezcladas, digamos, en una mezcla sintética entre el Hereford y el Brahman, o entre el Angus y el Brahman, que se dio hace muchísimos años para asistir a la rusticidad, especialmente de estos climas tan cálidos. Pero eso ya fue superado ampliamente hace muchísimo tiempo y la verdad que hoy día tanto el Abráfor como el Abraman, como el Abrangus, vienen trabajando muy bien en cuanto a las características cárnicas de su producción. Y hoy día hasta se podría decir que es mucho, está en el mismo nivel que las razas británicas, eminentemente. Con lo cual, la producción de carne de Misiones no tiene absolutamente nada que envidiarle en calidad a las provincias que citaste. Por último, le pregunto, ¿cuál es la situación hoy de los productores ganaderos en la provincia de Misiones? ¿Y qué visión tiene lo que está pasando en el país, digamos, no? Muchos rubros de la economía, la gran mayoría, están pasando por momentos complicados. ¿Los momentos del productor ganadero son similares o están mejor que quizás otros sectores? No, la producción ganadera viene asistiendo al mismo problema. No vivimos en otro planeta, tenemos exactamente el mismo problema. Los insumos han subido de manera terrible, especialmente muchos insumos ligados al dólar, especialmente los insumos que son productos de laboratorios farmacéuticos. El alimento ha subido muchísimo, el maíz particularmente, con lo cual la base de la alimentación del ganado cuando uno pretende suplementar es el maíz. Y eso ha subido mucho, con lo cual los alimentos balanceados para los animales también han sufrido una suba muy importante. A punto tal que hoy, por ejemplo, los feedlots están trabajando a pérdida. El costo de producción de un feedlot de kilos de carne es de 53 pesos, 54 pesos. Y la carne, el productor no la puede vender el animal gordo, digo, ¿no? No lo puede vender a más de 50 pesos, 49, 49. O sea que gasta más para producirlo que lo que vende. Exactamente. Con lo cual es una situación muy difícil. Con más razón, creo que mirando hacia adentro, uno tiene como productor la necesidad y la obligación de ser muy eficiente y muy cuidadoso en las herramientas que utiliza al momento de hacer las tareas dentro del campo. Para poder tratar de superar esta situación que obviamente nos golpeó a todos. Una situación muy grave, diría yo, ¿no? Desde el punto de vista económico. Y ni hablar del combustible. O sea, el combustible es uno de los insumos más importantes del campo. Y ese es un insumo que ha subido. Ustedes hablan permanentemente los periodistas de este tema. Sí, 14 veces en el año. 14 veces en el año, exactamente. Y también bajó el consumo de carne. Y ahora, últimamente, hemos asistido inclusive a una baja de faena el mes pasado. Una baja de faena muy importante a nivel nacional. Y eso repercute. Y es producto justamente del consumo. La gente deja de consumir en general porque cuida la economía para tratar de llegar a fin de mes. ¿Hay mucho empleo? ¿Ustedes generan empleo o es mayormente un trabajo en la familia del productor? El campo a nivel nacional es el sector que más empleo produce y más divisas produce para el país. Entonces, porque no es solamente... El campo no es solamente ganado. No, claro, claro. Nosotros en Misiones lo sabemos muy bien. El campo es una serie de economías que genera un gran movimiento económico. E incluso es el área que mayor exportaciones produce y mayor ingreso de divisas produce para el país. Entonces, para nosotros, para la Argentina, es un sector muy importante. Con lo cual, a este sector, que además se les pide siempre sacrificios y aportes en este tipo de situaciones, lamentablemente es donde más presión tributaria se le aplica. Y entonces, ahí es donde por ahí tendríamos que también evaluar o tendrían que evaluar las actividades nacionales sobre esta cuestión. ¿No es cierto? ¿Y si tienen que pagar también el bono ustedes, del cual se está hablando tanto, están en condiciones? Particularmente, la provincia de Misiones, a través de Confederaciones Rurales Argentinas, ha planteado su posición y ha dicho que, en principio, la provincia de Misiones, o los productores de la provincia de Misiones, hemos dicho que no podemos pagar el bono a ese. Aparte, me parece una imposición bastante grave. Entiendo la situación de todos, pero el gobierno lo es llamativo, que por ahí dice el Estado Nacional o el sector público, no se le puede pagar el bono, pero los privados lo paguen. Entonces, eso de pronto... Y obligatoriamente. Y obligatoriamente. Eso llama un poco la atención. Y lo hicieron para tratar de parar un paro que todavía no había sido ni siquiera anunciado. Con lo cual, no sé, la verdad que este gobierno nos está llamando mucho la atención. ¡Gracias!